Rezaré, pediré, porque el mundo no cambie en mi vida. Buscaré, seguiré, la verdad en mi corazón y la fe en mi Dios. No serán bien con los contratiempos. Pensaré que el Señor a quien quiere le hará parecer. Porque los marches que tienes enteros no destien mi caminar. Que al final de mi vida presente mis manos colmadas de afán. Rezaré, pediré. Porque el mundo no cambie en mi vida. Usaré, seguiré, la verdad en mi corazón. Que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos. Pensaré que el Señor a quien quiere le hará. Por favor. Por favor. Por favor.